Saludos, yo soy César Duvernay y quiero sumarme al coro de felicitaciones ante el aniversario número 25 de Televida. En lo particular, esta es una celebración que me llena de una satisfacción inmensa porque tuve la suerte de entrar a Televida cuando el canal tenía solo tres años de operación y ahí el 19 de enero de 1998 arrancamos el programa Ruta de Actualidad que gracias a Dios todavía se mantiene en un canal hermano y la experiencia fue maravillosa. Fue maravillosa desde el punto de vista de la proyección pero también de la aportación que pudimos hacer gracias al respaldo del canal, al carácter plural con el que siempre se nos permitió actuar, servir de plataforma a los diferentes protagonistas del momento noticioso, político, social, económico del país y eso es algo que yo agradezco y siempre voy a ponderar de lo que fue el inicio de mi programa Ruta de Actualidad que repito empezó a la sombra de Televida. Pero también tuve la suerte, el gran privilegio honroso para mí de pertenecer al staff de administración del canal porque al año siguiente, en 1999, me tocó ser director de programación y producción de Televida y también pude aquilatar experiencias maravillosas en ese momento. Recuerdo que me tocó estar al frente de esas importantes áreas del canal cuando se estaba en construcción, cuando no se tenía el área del parqueo, cuando la infraestructura era sumamente pequeña, cuando se estaban realizando los estudios, el salón multiuso, la antena y todo tipo de cosas, lo que significó también un reto en términos profesionales para poder mantener la operatividad del canal y sobre todo la parrilla que en ese momento rondaba los 60 y tantos programas de todo tipo de contenido. Algunos de ellos emblemáticos, Fe y Acontecer, Iglesia y Política, La Familia Gana, muchos programas que aportaron no solamente la calidad a la programación del país, a lo que fue la oferta televisiva, sino que también sirvieron de respaldo espiritual para tanta gente que sigue todavía las orientaciones de este maravilloso canal de televisión. Desde aquí yo quiero saludar a los ejecutivos de Televida, al Arzobispado de Santo Domingo, también a su cuerpo de dirección, a todos los técnicos, a todas las personas que de alguna u otra manera forman parte del canal de la familia, Canal 41, Televida, Mi Casa, porque siempre va a seguir siendo Mi Casa. Y pido a Dios que proteja ese canal, que les dé mucha vida, mucha salud, y que estos primeros 25 años de historia puedan ser celebrados por todo lo alto. Les agradezco muchísimo la oportunidad de poder dirigirme a la teleaudiencia nacional e internacional de Televida en esta importante celebración, en este importante acontecimiento que nos llena de orgullo porque Televida, al margen de la programación que suple al país y al mundo, también ha sido un estandarte en el fortalecimiento de la democracia y sobre todo en el fortalecimiento de los valores, los principios tan importantes, tan necesarios en estos momentos que vive el mundo. Felicidades Televida. Televida, el canal católico de la familia, 25 años siendo parte de tu vida.